y el día de hoy hemos vuelto una vez más a montar un vídeo en este hermoso pero abandonado canal ahora bien este vídeo es corto muy corto que por qué no es muy fácil simplemente porque quiero subir por lo menos algo antes de subir los verdaderos vídeos que tengo preparados y voy a responder la pregunta porque no ha estado subiendo vídeo pues bien tarjeta gráfica he estado teniendo problemas con mi tarjeta gráfica cosa que ha provocado que no haya podido subir vídeos ya que eso afecta a la aplicación que uso para grabar que sube ese estudio la cual no se acomoda a esta nueva esta nueva tarjeta gráfica que bueno nueva no es porque es la vieja que adivinen que esta es más poderosa que la que tenía antes y me pregunto por qué por qué no 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 graba mejor con la otra y se queda pausada para que vean a lo que me refiero de hecho tengo una grabación aquí desde hace un ratito que básicamente simplemente se queda parada en un frame durante todo el vídeo de hoy ya y eso es lo que no me ha dejado grabar vídeos que en su mayoría son gameplays por lo cual pues bueno este vídeo es más que todo para hacer un preparativo del resto de las cosas que tengo preparadas y seguramente estarán viendo en grabándose en la pantalla un vídeo un pequeño adelanto de lo próximo que voy a subir el canal que por cierto hablando del mismo tema yo antes tenía un micrófono que no era muy bueno que digamos y eso también no me ha dejado grabar porque hace poco se dañó bueno quien dice hace poco fue casi en abril cosa que no me dijo grabar también porque no se escuchaba mi voz y bueno pues ahora que tengo bueno una bestia ya no me preocupa así que si les acabo de spoilear de qué trata el siguiente vídeo que va a ser un unboxing de esta hermosa máquina que tengo ahora mismo en mi boca y bueno espero que les haya gustado denle like suscribanse si no lo están y lamento la espera pero bueno por lo menos tengo un par de vídeos preparados para el canal así que bueno arriba arriba y arivederche